Lucio, vamos a meternos ahora en otro tema que tiene que ver con una denuncia que parte de la periodista Barbara García, que es la hermana de Camilo. Sí, la hermana de Camilo. Quien denunció a Claudio Morgado y a su esposa Vanessa por estafa. Y dijo, quiero que vayan presos porque no soy la única damnificada, es un montón de dinero y hay otras personas que fueron perjudicadas. Sanchi, ¿de qué se trata? A ver, la realidad es que las cosas que vendían eran variopintas. Las podían vender desde ropa hasta una computadora. ¿Bajo plataforma? No, 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 era el típico cuento de tengo una amiga que trae computadora, yo te la vendo. Este es uno de los casos que tenemos. Los amigos bagalleros que te traen cosas a buen precio. Al ser diputado en ese momento, tenía como contactos y podía traerte cosas que quizás acceder acá en Argentina era complicado. Mirá, si bien Bárbara habló ayer, la periodista habló ayer, empezaron a aparecer muchos hilos de Twitter contando qué es lo que pasa, porque cuando uno es estafado por lo general piensa que es único y hay otras denuncias que empiezan a decir, che, a mí también me pasó. Acá hay un hilo de Twitter que sube Andrea Julia Álvarez a Twitter que dice, quiero denunciar en Twitter a Claudio Morgado, ex diputado, ex cablín, ex TBR, ex amigo, y a su mujer Vanessa Moreno por estafadores. Caí en su red de estafas, sale hilo y pido RT, es la manera que uno trata de buscar justicia. Dice, en noviembre Vanessa, mujer de Morgado, mi vecino y amigo, me ofrece una Mac Pro a buen precio que trae mi amiga para que yo la revenda, pero a vos te vendo a mil dólares porque Claudio te ama. Dije que no, soy pobre, y justo mi hermana, que se le rompió la compu, y él sí se mete. Sí. Y sigue. La Mac no llega en una semana, pero eso no pasa. Hasta ahí era todo normal, dado el momento del año político, etc. Ella me ofrece para compensar la tardanza otra Mac a 500 dólares, y yo sospecho porque ella me alienta y no me daba a dudar de la mujer de Morgado. ¿Para 500 dólares y le devuelve los otros 500 que puso? No, no, le daba, o sea... Yo, perdón, yo sí me pienso que era concreto. No, 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 la estafa pasa por ahí, de quedarse con el efectivo. Bien. Y dice, viene fin de año y ellos se van a Brasil, hagamos cenita a la vuelta, como diciendo que tenían un vínculo... Claro, 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 claro. Y yo ahí ya me sentía una boluda, pero me daba vergüenza reconocer lo que pasaba, siempre se avergüenza el estafado. Enero fue una demencia de verso, y ya en febrero le pido la plata, y empieza otro capítulo. No responden. No, por supuesto, pero siempre manteniendo esto de cenamos a la vuelta, nos seguimos viendo... Sí, 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 ya lo arreglamos. Lo arreglamos. Sí. Dice, me animo a contarlo, amigos, googleamos y vemos que son estafadores profesionales y que las historias que se saben son calcadas a la mía. Audios, capturas de WhatsApp, estrategia, todo igual. Sí. Tienen denuncias, causas, etcétera, pero nunca pasó nada. A ver, Bárbara García, está ya con nosotros, la podemos escuchar. Bárbara, ¿cómo te va? Gracias por atendernos, buen día. Bárbara, ¿estás ahí? A ustedes, sí, sí, ¿me escuchás? Ahí te escuchamos, Bárbara. Hola, ¿qué tal? Encantada, buen día y gracias por este espacio tan importante, viste, porque a medida que uno va hablando, yo estoy impresionada de la cantidad de gente que se ha puesto en contacto conmigo, gente que aparte esto les ha ocasionado serios problemas en su salud, porque hay personas que han invertido un montón de dinero, que por ahí era el puchito que tenían, el ahorro que tenían, y además de la manera, porque esta mujer, y Morgado también, porque hoy, por ejemplo, me contactó el ex presidente de la Asociación de Chicos Autistas de la Argentina. Sí. Y me contaba, el psicólogo me contaba que a él la mercadería se le ofreció Morgado, o sea, no la mujer, porque él ahora le está echando la culpa que la mujer es psicóloga, que la mujer no tomó la medicación. Mi querida Vanessa. Que a la mujer la tendría que haber internado, está siendo la gran... Alberto, viste, con... Mi querida Vanessa. Claro. Entendé, la culpa es toda esa, yo no tengo nada que ver. Y estamos hablando de una persona que todos los viernes se sentaba al lado mío a grabar el programa 1 más 1, 3 con Santiago Junio, era mi compañero de trabajo, él le habilitó mi teléfono a su mujer, o sea, él es tan, tan, este, parte... Tan culpable como su mujer. Ahora, Bárbara, ¿cómo era el método de seducción, de mirá la ganga que tengo, no lo desaproveches? Entonces, contale, viste, porque se trata también de multiplicarlo esto, ¿no? Exactamente, claro, ella te dice, por ejemplo, me empezó a seguir en Instagram, yo hago mucho deporte, entreno todos los días, entonces, este, me dice, ay, Barbie, no sabés, tengo justo una amiga que trabaja en Nike Latam, y que por única vez en el año les dan unas promos que pueden vender X cantidad de productos, o ciertos productos que tenemos que por ahí, pensé que a vos te podías llegar a interesar, entonces ahí me dice, me compró Fulana, que es otra productora del canal nuestro, me compró, le compré a Jime, por la mujer de Santiago Junio, que es también compañera nuestra de trabajo, que es panelista con nosotros, le compré a Regalitos a la hija, o sea, toda una cosa así de familiaridad, y me dice, y la verdad que pensé tanto en vos, digo, por ahí a Barbie le resulta, y te dice, lo que sí, esto es solo por hoy. Claro, o sea, es ahora o nunca para obligarte ante la tentación, y la limona es grande, a veces uno no desconfía porque son amigos tuyos, laburan con vos, ¿cuánta plata pusiste? ¿En cuánto te engañó? Mira, a mí en 335 mil pesos, en mi caso puntual, pero tengo una sobrina política, por decirlo de alguna manera, que a ella en 2 millones y medio de pesos exactos. Y así muchos casos, o sea, ¿pensás que esto se multiplica por cuántos casos? ¿Qué se sabe hasta el momento? Ya estamos hablando de 3 millones de partida, ¿no? No, pará, porque de parte, digamos, de lo que es el entorno de laburo nuestro, también otra periodista, después la familia de una productora, que han gastado 800 dólares, otros 750 dólares, otros 250 mil. Perdón, y nunca, nunca a alguno de los compradores le daba a alguno de los objetos, productos que ellos habían comprado, ¿viste? Porque está también el engaño de dar los primeros, de demostrar que es una verdad, y hacer un sistema Ponzi, claro, de decir, bueno, che, mira, lo recibimos, hasta que al final terminan perdiendo los que llegan al vértice. No, no, este... ¿Nunca nada? Digo, ¿qué pensaban? ¿Que no iba a pasar nada? ¿Que no los iban a denunciar? Yo no sé, porque esta gente realmente, yo trato de buscarle una explicación... ¿Y qué encontrás? ...de una patología, sin lugar a duda, estamos hablando de una patología, porque yo cuando... yo la verdad que no sabía de las causas que ellos tenían, desde el año 2016, y vos te pones a investigar, en el año 2016, mi abogado Leonardo Martínez Herrero empezó a ver, y hasta está involucrado en una estafa por compra de guantes de látex en la provincia de Buenos Aires. A ver, ¿y vos seguiste trabajando con él, Barbara? No, no, lo echaron del canal automáticamente, yo cuando lo comparto, y hablo con Santiago y con Jimena Rígel, y les digo, mirá, está pasando esto, aquello y el otro, se quedaron horrorizados. Sí. ¿Y hoy qué es de la... o sea, si vos lo llamás, o si nosotros lo queremos llamar, viste, para que él pueda decir, viste, en nuestro fondo es ecuánime, siempre va por otra campana, está desaparecido, ha hablado en las últimas horas por esta denuncia. Mirá, no tengo ni idea, no tengo ni idea, la mujer, hasta ayer a la noche, tarde, me siguió escribiendo y me pedía que por favor no lo involucre más a Claudio, porque Claudio no tenía nada que ver. Se inmolaba ella. ¿Y vos qué crees? ¿Que Claudio no tiene nada que ver o que sí? No, por supuesto que sí, porque aparte me hace... Yo ya tenía información por parte de mi abogado de que él sí está involucrado en otras causas y después se recibe. Bárbara, por último, porque tenemos que hacer la pausa, pero lo vamos a seguir este tema. Digo, ¿la plata es irrecuperable o existe la posibilidad? Ustedes han iniciado causas en la justicia. Mirá, sí, nosotros iniciamos, hicimos ya la denuncia en la comisaría, y ya tenemos número de juzgado. Justo el comisario, antes de que me llamaran, me contactó para pasarme todos los datos en qué fiscalía se continúa. Mirá, yo lo que quiero es que, y no voy a parar hasta tratar de que por lo menos la gente que lo contrató de mi parte, digamos, que contactó y que compró de mi parte, le devuelvan todo. Pero yo los quiero presos. Son dos delincuentes los dos. Bárbara, gracias por este contacto, seguramente vamos a volver a hablar.